Ha firmado Rafa en la que se escribió Bueno, ¿qué es un prisma? ¿Tú? ¿Qué es un prisma? Bueno, el primero que veis es un prisma recto, ¿vale? Sí, no vamos a ver el oblicuo, vamos a ver el resto solo Pero no sepa Pa' mí Pero bueno ¿Un pone? Imagínate que he sacado una caja de esta de Pringles, pero cuadrada ¿Vale? ¿Vale? A ver, ¿cuánto mide? Esto mide 5 centímetros 5 centímetros Y la altura mide 20 centímetros Y me piden que calcule La cantidad de Cartón que tengo que usar Para hacer la caja de esa ¿Qué hagas? La fórmula La fórmula No la fórmula Bueno Yo no quiero fórmula Yo lo veo, digo, a ver Para hacer esto, ¿qué necesito? Necesito cortar Una cara Que apropiñe Una cara De 20 por 5 ¿Sí o no? Sí Y luego otra igual Y otra igual Y luego otra Para cerrarlo Y luego necesito Una tapa Y otra tapa Fíjate que cada una de estas Buenas tardes, José Antonio Otra Una ¿Qué más? Listo Listo Listo, es que Está un inteligente Y luego el último Puedo hacer Y aguanta José Luis Y ya eso es Más que inteligente Tres Coda sin Tú ríete Va a faltar Cantún duro ¿Dónde me va? Va a cogerle así Como las películas Y pegarle en la marela Otra Ha venido José Antonio No Está subiendo A la audiencia En YouTube Sí No Debería No No sé Hombre, si grabo Lo que le voy a hacer a Rafa ¿Cuál es el área De este rectángulo? De este Para de por altura ¿Cuánto es? 20 por 15 70 ¿70? No, no, 100 No, 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 70 Vale, vale Que ha sumado Que ha sumado Que ha sumado Cada un Que damos eso Mide 100 ¿Cuánto mide esto? Qué puta Espérate 5 por 25 5 por 25 100 ¿Qué? 100 ¿Ya está? ¿Esto mide 100? Ya haré ¿El lado del cuadrado cuánto es? Lado por lado ¿El lado del cuadrado? Ah no, lo mismo Es lo mismo ¿Cuánto es? Entonces en total ¿Cuánto mide el área? 4 por 100 Ya Vamos a ver 2 por 25 Copialo No, no lo copie Vamos a hacer una cosa más Que lo vas a flipar Yo termino ¿Cuánto mide? La diagonal Profe, aquí te ponen No soy listo No, no me muevo eso Pero... No, no te lo das No te lo das No, no te lo das No, no te lo das No, no te lo das No te lo das No, no te lo das No, no te lo das No, no te lo das ¿Eh? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? No, no te lo das No, no te lo das No te lo das ¿Bueno? ¿1,2? ¿1,2,2? ¿1,2,2,2? ¿2,2,2,2,2? ¿1,2,2,3,2,3? ¿3,2,2,3,3,2,3? Bueno, lo que es dura ¿Cómo calculo hoy? ¿2,2,3,2,2,3,2,3? Esto mide 5, esto mide 20, ¿no? no confiarlo y lo vamos haciendo no me compré una calculadora por 3 euros ¿Dónde? 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 ¿Por 3 euros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Científica? ¿Dónde? ¿Por 3 euros? ¿Dónde? En el Sino En el mundo Sino Bueno, pero por 3 euros ¿Dónde? ¿O lo que es calio? En vez de calcio Y ahora, más difícil todavía Mígame ¿Cuánto mide la diagonal de dentro? Es decir, que va de aquí a aquí ¿Lo mismo, no? No ¿Por qué? Porque hay que coger el cuadrado El cuadrado para hacer pitado Entonces, esto mide Esto no sé lo que mide, lo tengo que calcular Llega a hacer primero pitado y repita para al revés Es que la vista no ha fallado Ya, no te vas No Yo tengo Prismático Para ver si tiene uli ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? ¿Y ahora cojo? Prismático ¿Primático de qué? Pero no tengo prismático No te entiendo No te entiendo Que se lo explique Si metes conmigo, metete con gracia No, 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 no estoy metiendo contigo Te estás metiendo conmigo Con él ¿Por qué? Pero vamos, que hay una gracia Yo te estoy más fallado en el sentido de que se me ha liado la piel O que no lo haya visto O sea, que ve doble No está rico Venga Venga